Olvídate de mí y aquel cariño que fue mío. Aunque todo terminó, guardaré en mi corazón las caricias y los besos que nos dimos. Y trata de olvidar que una vez nos conocimos aunque tanto nos quisimos nos tenemos que olvidar. Y sin mirar atrás sin pensar en el recuerdo yo te juro que lo vuelvo aunque tenga que llorar. Y trata de olvidar olvidar que una vez nos conocimos aunque tanto nos quisimos aunque tanto nos quisimos nos tenemos que olvidar. Y sin mirar atrás sin pensar en el recuerdo yo te juro que no vuelvo aunque tenga que llorar. Olvídame 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 Gracias por ver el video.